Es que, ah, es que, ah, es que, ah, vente, camina lento, vuelve a tropezar en mí. Sigue que yo no veo, pierdo si te pierdo a ti. No entiendo quién decías que yo no te quería, porque yo vuelvo y vuelvo a ti. No entiendo de mañanas si en cada madrugada no está tu cuerpo junto a mí. Crearemos nuestro sueño contra todo lo que venga, aprendiendo en la batalla y venciendo en cada guerra. Soy feliz cada segundo que yo a ti te tengo cerca, que el mundo acabe si quieres. Cada vez que tú me besas, cada vez que tú me besas. Luchar en la batalla sin miedo, mi alma con fuerza es queriéndote a ti. Sobrevivo a la esencia que dejo el vacío si el tiempo no vuelve a reír. Porque sé que en la vida hay problemas, que en la mano tenemos la solución. De querer caminar con la pena, aprender de lo malo para ser mejor. No entiendo quién decías que yo no te quería, porque yo vuelvo y vuelvo a ti. No entiendo de mañanas si en cada madrugada no está tu cuerpo junto a mí. Crearemos nuestro sueño contra todo lo que venga, aprendiendo en la batalla y venciendo en cada guerra. Soy feliz cada segundo que yo a ti te tengo cerca, que el mundo acabe si quieres. Y cada vez que tú me besas, cada vez que tú me besas. Muchas gracias.